Viernes 10 de julio, señoras, señores, los sobrevivientes de Survivors, estamos en línea, estamos online. Gracias a toda la gente que está con nosotros en este viernesito, viernesito, yo no sé por qué nos ponemos contentos, todos los días son viernes, desde hace 100 días, pero de todos modos, es viernes, hay que seguir. Así es. Señoras, señores, yo soy Buymaro Ponce, ya escuché a mi compañero. Fíjense nada más, yo estoy en la playa, acá, como hasta que me quiero descargar, hilitos, es lo que veo, eh. Ciudad gris y metálica, y hace ratito salió a un mandado, le llovió, tiene frío, vea nada más. Señor de Olarte, ¿qué le pasó? Oye, no, o sea, desde ayer que empezó todo el diluvio, vaya que diluvio que se vino en la Ciudad de México, acá me tiró unas macetas y rompió algunas platas, no, pero vaya, vaya diluvio. Ay, sí. Oye, pues, buenas, 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 buenas a cada uno de ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas noches, dependiendo de la hora que ustedes estén viendo este programa, mi querido marito, estamos bien, tú, veo muy relajado, te veo muy relajado ahí en la playa, mira qué padre. Estoy en una playa. Está un poco raro tu mar, porque no se mueve el mar, está un poco raro, no sé, siento que es falso. Estoy en la playa que se llama Playa Quietud, y es tan quieto. Ah, ya. Ni el mar se mueve. Mira las palmeras, esa palmera está así, mira esta palmera. ¿No? Playa Quietud, ¿no? Sí, 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 Playa Quietud se llama. Ah, mira. Y sí. O sea, pero hay que ponerle, hay que ponerle el adjetivo, ¿no? Playa Quietud Azul, o Playa Azul Quietud, ¿no? Así como siempre. Playa Quietud. Playa Quietud. Playa Quietud. Sí se ve muy, hasta la gente, ¿eh? No se ve. Esto son, ya sabes, la producción que nos hace acá, este, mi asistente, mi asistente Tomasín, dijo, pues hoy es viernes de playa, entonces, pues se le antojó ponerme ese a fondo. Ya ves, Tomasín, gustó. Gracias, Tomasín. Es de Tomasín. Querido señor, lo del arte, antes de que entremos en tema, y que me platiques por qué, en verdad, por qué tiene tanto frío, recordarle a la gente que hoy, al ratito, en la noche, ocho y media hora del centro de México, vamos a tener un vivo, un en vivo, un live, aquí en Facebook, y por supuesto que lo vamos a grabar para retransmitirlo en las demás plataformas, pero no se lo pierdan, va a estar bueno, va a estar entretenido, va a estar Gustavo Munguía, va a estar nuestra amiga de Venezuela, Meredith Montero, y para que usted vaya preparando ahí sus preguntas, va a leer las cartas, va a leer el tarot, entonces, se vale, ¿eh? Que hagan preguntas buenas, porque luego ya ves de repente que la menor, a ver, señor del arte, pregúnteme algo, ¿qué quieres saber? Este, híjole, pues es que en el amor ya sé que me va de la fruta, dinero, pues estoy re jodido, y no, pues no sé, no, ya, las preguntas, hay que tenerlas listas, ¿tú ya tienes tus preguntas, señor del arte? Pues es que, mira, en el aspecto laboral, yo creo que sería lo más importante, más que otra cosa, ahorita, lo que más importa. El amor como sea, ¿verdad? No, es que el amor ya lo tengo, es de familia, y ya aquí está, ¿no? Lo demás sale sobrano. La salud también, como sea, con dinero, pues... No, la salud sí es importante, ¿no? La salud es importante, pero yo creo que en el tema de salud, ahí sí me reservo mucho siempre en preguntar los temas de salud, porque imagínate con esas, tienes que cuidarte. No te gusta lo que te dicen muchas veces, yo también no me gusta, no me gusta que me digan nada mejor. ¿Te acuerdas la última vez que invitamos a un personaje ya en la radio, en cabina? E igual, este, cuando empiecen a hacerle ideas de, ay, no me gusta lo que estoy viendo, yo, entonces cállate el hocico, huevón. Yo no me digan nada. Sí, no, ¿para qué, no? Para que entonces... Sí, no, 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 no. No me digan nada. Está bien así, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, la verdad es que no, en cuestión de salud, no, mejor vámonos con el tema de dinero y en el tema de trabajo, ¿no? Que sería lo más importante, yo creo que para nosotros, y bueno, en este caso para mí. Y es lo que más interesa ahorita, porque la economía se viene abajo, los comercios están reabriendo, pero muy lentamente, entonces hay que saber qué va a pasar con nosotros, ¿no? Es correcto, Elito. Pues bueno. Muy bien. Tú prepara tus preguntas. Oigan, señor Leo de la Arte, amigos que nos están escuchando, para todos los que son muy católicos, me refiero, pues, de que van a la iglesia cada fin de semana, a los que van a dar gracias y, por supuesto, para pedir por todos. Tú sabes cómo está la onda ahorita, Elito, algunas iglesias que también ya empezaron a abrir con sana distancia y todo esto, pero, ¿cómo te están confesando? No, la verdad es que no. Digo, la última vez que me confesé fue cuando hice mi primera comunión, de ahí yo ya entendí que, pues, yo no tengo que ir con una persona a confesarme, ¿no? Eres un diablillo. Eres un diablillo. No, soy un diablillo, pero creo que nuestras penas, podemos confesarlas internamente y con el universo y con Dios y demás a solas, ¿no? No tiene que haber una persona intermediaria. Yo voy directo con el patrón, con el señor. Míres, hice esto, ¿qué tránsito? O sea, tú te confiezas directo con Dios y ya, pero sí, como el gas, sí, pasas por la hostia y todo, ¿no? No paso con la hostia, pero luego digo, hostias, ¿por qué me pasa eso? Y ya digo, ah, ya sé por qué, ¿no? Entonces, digo, bueno, es justo, es justo, ¿no? Seguramente Dios me está escuchando y me pasan este tipo de cosas, por lo que, por lo que él sabe, ¿no? Ya. No tengo que ir con un padre. Entonces, pasemos a la siguiente nota. Ahí sí. Bríncatela, huevón. Tomasito, Tomasito, no te, tráeme, por favor, mi changuirón, envítale uno a Lito, envítale uno a todos. Por favor, Che Tomás. A todos los amigos que están aquí conectados. Es viernes, es viernes de echarse un drink. Por favor, mi hermano. Exacto. ¿Verdad, Lito? Exacto. Oye, pero es que el Tomas, siempre que lo va a traer a mi casa, ya llega bien briago. Ayer lo regresé, pero briaguísimo. Lo bueno es que se fue antes de la tormenta, ¿eh? Es que se los toma, se los toma en el camino. Oh, manches. Y siempre me dicen, es que había un tráfico. Y yo, Tomas, pues, ¿por dónde vienes, no? Yo no sé. ¿Por dónde me manda Waze? Y ya, pues, ya, con razón, con razón. Me manda el Waze. Por donde me manda el Waze. Oye, pero, pues, sí, la verdad es que hay mucha gente católica en nuestro país. Ahí siga habiendo mucha gente creyente. Somos uno de los países más creyentes en la religión católica aquí en México. Y sí, hay personas que todavía, pues, van y se confiesan con el Padre y todo. Y ahorita, con la sana distancia, me imagino que deben tomar sus debidas precauciones. Porque cuando estás en el confesionario, pues, no estás como más que 30 centímetros, más o menos, ¿no? Muy pegado, sí. Yo creo que, oye, salvo los que tengan confesionario, porque es muy raro ya ver iglesias, iglesias que fueron construidas, pues, últimamente, en la era moderna, por decirlo así, este, tienen todavía estos cuartitos, como dices tú, ¿no? Estas cabinas. Exacto. Del confesionario, donde sí no veías al Padre. Y nada más te recorren ahí la puertita y todo. Pero, de todos modos, ahí hay, pues, un escupitajo, ¿no? Cierta interacción ahí. Que yo creo que ahí van a poner unos plásticos, que va a ser la mejor manera. Pero, hay iglesias, Señor del Arte, muchas iglesias en las que no tienen ya esto, en las que tú, directamente con el Padre, así ya platicas y todo esto. Entonces, están comentando que ahora, con la reapertura, precisamente, en los centros religiosos, pues, no hay una fecha concreta. Porque, te digo que estaban diciendo en algunos estados que ya se abría, que ya se podía entrar, que la sana distancia. Pero, sí, recordemos que en México somos muy, muy, Señor del Arte, muy católicos, muy fervientes, más de la Virgen, la Virgencita de Guadalupe. Sí, claro. Entonces, este, pues, sí, cuando hay misa, hay misa, ¿no? Yo fui a misa, mira, fíjate, yo la última vez que fui a misa, Señor del Arte, no fue en mi comunión. Fue ahora el 31 de diciembre, que parece que fue ayer, mi hermano, porque, pues, me he pasado ya 100 días encerrado. Entonces, sí, este... Fuiste, entonces, de misa, regresaste a tu casa y ahí te quedaste. Sí, ándale. Regresé de misa, regresé de misa, el siguiente lunes fui a la oficina, me dijeron, ya no vengas, y ya, este, y ya desde entonces estoy encerrado. Qué bien, hay que hablar con que se va una idita a la iglesia, en serio, ¿eh? Ah, bueno, es que sí. Sí. Pero, bueno, a lo que iba, es que cuando hay misa, hay misa. Hay mucha gente, hasta de pie, ya no caben. Entonces, sí, somos muy, muy, este, religiosos, ¿no? Sí, todavía hay mucha gente que es muy religiosa, muy católica, muy creyente. Muy creyente, entonces, este, por lo pronto, aquí en la Ciudad de México, todavía no. Todavía no son las iglesias. Así que, este, pues, vamos a ver qué es lo que sucede cuando usted regrese ya a poder entrar a estos templos, mi querido invito, y confesar. Se van a ver muchas confesiones, ¿no? Hay gente que sí se confiesa. Yo soy como tú, ¿eh? Yo soy como tú, yo no me confieso. Incluso, la verdad es que ya perdí, ya perdí la, es en serio, ya perdí la memoria de cuándo fue. Pero la memoria de todos mis pecados. Tiene mucho tiempo. Y tengo, exactamente, señor del arte, tengo memoria, este, relajada. Tengo memoria selectiva y relajada. O sea, no me acuerdo de lo que no me conviene. Y no me acuerdo de muchas cosas que no me, ¿por qué me acuerdo, no? Entonces, este, pues, como dice la canción, si no me acuerdo, no pasó. Entonces, no me confieso. Entonces, no me confieso. No, sí me confieso, como dices tú, con Dios, ¿no? Yo llego a la iglesia, hablo con Dios. Este, no se sabe, todavía todo. Que fíjate que soy un pecador estándar, ¿eh? Soy un pecador. Sí, claro. Como Felipe Calderón, que decía él, el expresidente decía que era un pecador estándar. Yo soy igual, pecador estándar. O sea, no pecados, este, no, no, claro. ¿Cómo les llaman esto los pecados fatales? ¿Mortales? Mortales, esos no. ¿Pecados mortales? Es de los que te excomulgan, de la iglesia. Exactamente. Que si no, ya no tienes, ya no tienes salvación, ya, bye, ¿no? Entonces, soy pecador. Que nosotros los malinterpretamos diferente. Claro. Que luego nosotros los malinterpretamos. Ahora te dan la bendición, pero antes de darte la bendición, ya te dan la bendición con el termómetro infrarrojo, ¿eh? O sea, ya te hacen así para... Claro, sí. Pues yo creo que esa va a ser una buena manera, ¿eh? De que, a ver... Ya en vez de agua bendita, te avientan sanitizante en la cara, así en tu jeta, por si no traes este, por si no traes cubrebocas. Y si no traes cubrebocas, pues no te dejan entrar a la iglesia. La neta es que hay que cuidarse, hay que cuidarse. Y como tú lo dices, cuando hay misa, hay mucha gente que sí sigue yendo, ¿no? Hay muchos que sí, hay muchos creyentes que quieren ir. Entonces, y pues en este tema de la religión, tal vez aquí nos estarán comentando ya en los comentarios, valga la redundancia, quiénes sí van, quiénes no van y quiénes se confiesan y quiénes no se confiesan. Y ya sé cuánto tiempo no. Y si no, estamos nosotros para escucharlos y canalizarlos precisamente con Ben Marquez, nuestra psicóloga, se puede ayudarle, ¿no? Chelito. O sea, nosotros la podemos hacer de padres, con mucho gusto, con mucho cariño. Este, márquenos por favor al 01800, sálvese quien pueda. Y los vamos a escuchar. Si son pecados, pecados, este, los comunes, que no pasa nada como los nuestros, pues nosotros mismos los, les damos la solución, ¿no? Exactamente. Si vemos que es algo más, este, más específico, pues ya veremos si lo mandamos con Ben, o de plano nos mandamos a otro lado, ¿no? O nos dan buenas ideas, Nito, pues decir, oye, este qué bien se la pasa, ¿eh? ¿No? Sí, la neta, sí, pues sí. Oye, y en todo caso, pues si tienes un amigo padre, este, pues, llévatelo a tomar un vinito, ¿no? ¿Por qué no? De consagrar. Y se toman una copita y ahí puede que salgan cosas más, ¿no? O sea, ¿por qué no? Puede ser una cosa tremenda. Puede ser una cosa tremenda. Pero bueno, bien por la iglesia, que está pidiendo este tipo de normativas, se está llevando a cabo las normativas, bien por los que están haciendo caso. Y qué bueno que están tomando la sana distancia, la temperatura, el cubrebocas, los sanitizantes, todo, qué bueno que lo están haciendo de una mejor manera. Es correcto, mi querido Lito. Oye, vamos a cambiar de tema algo relajado, señor Dolarte. ¿Te gustan las rusas? Sí, claro, por supuesto, son mujeres muy hermosas. O de qué me habla. Me quedé esperando a ver qué más decías. No, 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 no. No, son mujeres muy guapas. Hay unas mujeres rusas que la verdad son muy guapas. Y la verdad son muy guapas. Y la verdad son guapísimas. Y creo que son guapas, ¿no? O sea, la verdad es que son guapas. Eso te lo platico porque hay una enfermera. Ah, pero espérame, espérame. Es que te quiero decir que son muy guapas, ¿no? Son guapas, sí, sí, por supuesto. Y vale, vale, vale mencionar que son guapas. No, sí, bueno. ¿Y esta enfermera también era guapa? Esta enfermera rusa, Lito, es guapa. No era guapa, es guapa. Se llama... Como no me equivoco. Se llama... Nedelka... Ah, caro. Ah, no, no, no. Nadezda. Ah, Nadezda. Nadezda, su pova. Es muy parecido. Muy parecido. Parecido, parecido. Parecido. Ya ves que yo no veo bien de lejos, ¿no? No, no, sí, ya vi. Oye, esta enfermera se viralizó, Lito. Te invito a que veas la foto, hermano. Te va a alegrar el día. A ver, ¡ay! Hace un par de meses porque acudí a un trabajo. ¡Enfermera! Un hospital de COVID en la ciudad de Tula. Y luego es Tuleña. Con un traje transparente y con bikini. No, no, no. Por favor, enfermera. Me estoy muriendo. Señora, señorita enfermera. Oye, qué mala onda. Nadezda. 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 Que el traje era demasiado caluroso. Sin embargo, sus palabras, pues, no convencieron a sus jefes. Y tras la acción la obligaron a cerrar sus cuentas de redes sociales. Porque, pues, ya ves que ya sí son muy, se golpean mucho el pecho, ¿no? Entonces, no, 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 no. Usted es enfermera. Usted debe de ser muy recta. Y entonces, bórreme, por favor, todas sus redes sociales. Porque se hizo famosísima en redes sociales, mi querido señor León del Arte. Entonces, ¿ya vio usted las fotos? No, hombre. Ya vi la foto. Ya vi la cara. Está muy guapa. Y, bueno, no, así como que en bikini no salió. Pero, pues, sí, ya va así como un calzoncillo, ¿no? No tan delgado. Es como un poco más grueso, ¿no? Y tiene un top. Un top de estos con los que luego hacen ejercicio, ¿no? Entonces, no me voy a tomar. Y si tenía calor, pues, déjenla. Déjenla. Miren el trabajo tan arduo que hace. Oye. Las 24 horas. Y luego, pues, ¿se le entiende? A ver, a ver si se acasa a ver la foto, Lito. A ver si los amigos acá, para que la vean. Tú dime. Bueno, si muestras la otra donde está con el bikini, estaría perfecto. O una que está más abajo. A ver si la puedes. Ahí se ve bien. Aquí está con cubrebocas. Ahí está con su uniforme de enfermera, tal cual. Está con cubrebocas. Oye. Hasta con cubrebocas. Claro. Digo, hasta con cubrebocas se ve que es enfermera, ¿no? Exactamente. Pero mira, si puedes mostrar la foto donde ella estaba con su bata, verán el tipo y talla de enfermera. O sea, para ese nombre. No, no, no. Mira nada más. Está muy guapo. Hasta el viejito que está ahí enfermo de COVID. Hasta se puso derechito. No, no, ese señor ya no estaba enfermo de COVID. Ese señor ya estaba desahuciado, iba a morir en ese día y ve, revivió. Mira, está, está, mira, está, pero bien derechito. Sí, no, no, no. Pues oye, qué bueno, qué bueno que hizo eso. Aunque, pues bueno, sabemos que las autoridades de las autoridades rusas, pues sí, causan un poquito de problema. Además, son muy estrictos, ¿no? Aparte de ser muy ortodoxos. Y pues creo que eso es algo fundamental en el tema de salud. Pero está muy guapa la enfermera, ¿eh? Oye, se parece mucho a nuestras enfermeras mexicanas, ¿no? ¿Vale? Se parece mucho a nuestras enfermeras mexicanas. Hay enfermeras mexicanas que también son muy guapas. Bonitillas, ¿eh? Muy, muy guapas, muy bonitas. Mira, fíjate que hay enfermeras que a su trabajo, y no solamente la parte de que sean guapas, sino también el tema de que son muy profesionales, ¿no? Saben hacer su chamba. Hay enfermeras que son responsables, les encanta su profesión. Y eso es una pregunta súper genial. Y pues esta enfermera rusa, qué mala onda que le hagan esto. Deberían de dejarla seguir adelante. Oye, por favor, este, ¿cómo se llama? ¿Nedesta? 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 ¿Nedesta soltelo? No, ¿cómo se llama? Listo, listo. Te late el corazón. ¿Cómo se llama? Luego, luego, te late el corazón. No, pues ya, ya borré la nota, listo. ¿Cómo se llama? Nadinscu? Nadinsuc. Nadinsuc. Te acabo de abrir. Te acabo de abrir. Aquí está. Sí. Aquí está. Nadeza. Nadezta. Nadezda. Sucoba. Nadezda Sucoba. Nadezda Sucoba. Nosotros acá en México, de verdad, te podemos recibir. Por favor, ven y nosotros te damos el refugio. Nadezda. Es todo lo que tú necesitas. Sucoba. Sucoba. Qué bonito sonaría el nombre de Olarte Sucoba. Ajá, sí. Nadezda, mi Tomás, mira, ella quiere bailar. Venga. Oye, dile a tu barman de la playa, por favor, si nos manda ahí un monjito cubano o algo, ¿no? Ah, ya hablé. Hablé muy tarde, ¿no? Bueno. No, no, ni a mí ni para tomar nada. Bueno. Está muy buena, ¿eh? Qué bueno que la estás pasando bien. Ya me tocará a mí irme. Que está transmitiendo desde la playa. Sí, lo que te va a decir, te fuiste como un año, huevón. Salud. O sea, pero eso fue hace un montón. Eso fue ya hace como cuatro años, yo creo, de esa ida. Y estuvo padre, la verdad. De las mejores experiencias de mi vida. Bájale, bájale, Lito. Ya no estás presumido. Ya tomás. Oye, ¿estás presumido? No, no estoy presumido. No estoy presumido. Pues es la neta. O sea, no me estoy diciendo. No estoy diciendo a dónde fui, ¿no? ¿No? Porque igual puedo decir, fui a tu casa y fue de las mejores experiencias de mi vida. Y eso es presunción. ¿Verdad que no? Eso no es presunción, Lito. Oye. Ahí está. Enfermera. Ahí está. Ahí está lo de la enfermera. Y ahora te vamos a platicar, antes de que entremos a un tema, no va a ser tema de sexo hoy, pero sí vamos a hacer un test, un test de sexo. El señor de Olarte, vamos a meter antes a la señora Nayeli y vamos a hacer un test para ver cómo andamos en sapiencia sexual, señor de Olarte. ¿Usted cómo anda en sapiencia sexual, señor de Olarte? Me parece muy bien que hagamos ese test para yo también evaluarme en ese tema. Estaría perfecto. Va. Pero antes de eso, déjame nada más decirte rápidamente, aquí la gente de redacción que nos mandó unos consejos para prevenir un infarto, Lito. Infarto al miocardio que se produce por la obstrucción de una arteria coronaria, que son aquellas que nutren a nuestro corazoncito. Esta dicen que es la principal causa de muerte a nivel mundial, en donde se registran, fíjate nada más, 14 millones de casos por año, 14 millones de muertes. ¡Wow! Por estos problemas de un infarto en miocardio, hay que poner atención, ¿eh? También dicen que esto está arriba de muertes por el cáncer, por ejemplo, o inclusive del mismo SIDA, ¿eh? Entonces, rápidamente, señor de Olarte, le voy a decir cuáles son las causas. El 90% de los infartos se produce por uno o varios de los siguientes factores de riesgo que le voy a mencionar. Punto número uno, hipertensión arterial. Ok. Esa es una de las principales y son básicas, ¿no? El punto número dos es el tabaquismo, Lito. Qué bueno que ya no fumas, hermano. Qué bueno que ya no fumo. Fumo de vez en cuando, muy, muy de vez en cuando. ¿No es cuando te eches tus quiebres? Los quiebres, ¿no? Pero fumo lo de dos años, yo creo. ¿Cómo se antoja, hermano, cuando uno echa quiebres? Sí, no. No, 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 no. Pero a muchos, ¿no? Y a otros, pues, la neta es que no. Ok. Para nada, pero bueno. Oye, también la dislipemia, que es la alteración de los lípidos. Ok, dislipemia. Como siempre, como siempre, el estrés, el estrés, señor, del arte, está en todo momento. Exactamente. El estrés engorda, el estrés de los líneas cardíacos, el estrés de las broncas del estómago, el estrés todo. Entonces, como dicen los doctores, relájese. No pasa nada, ma. Ya cámate. Ya cámate. No pasa nada, ma. Ya cámate. Ya cámate. Oye, este, el sedentarismo, Lito. Ah, también. Ahorita tenemos bien sedentarios, carnal, tú y yo. No, pues, está bien, está bien. Digo, yo me siento cómodo. Digo, nunca he sido como de las personas que les gusta salir mucho. No, no, pero nos estamos pasando de sedentarios, mi hermano. Bueno, sí. Pues sí, algo. Esta, la que sigue, también la tenemos. No, 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 no. No, no, no. No me digas eso. Obesidad. Obesidad mórbida. No, Dios. Obesidad mórbida. No, no, no. Oye, sí, la neta es que sí es cierto. Estamos en gorda. Otra vez le dije a mi mujer, dime algo con amor. Y me dijo, amorfo. Estás muy gordo. Oye, este, diabetes, Lito. Gracias a Dios no tenemos la diabólica, pero bueno, cuídese mucho. Pero fíjate, la que sigue, también, esa por lo menos yo sí, ácido úrico. Ok. Ácido úrico, que es por comer tanta carne, señor Delante. Exactamente. Es por comer tanta carne, por entrarle al vinito, a la cervecita, todo eso. Por eso es el ácido úrico. Cuídese usted, que todavía está chavo, eh. Bueno, lo haré. La insuficiencia renal. Señor Delante, ¿cómo prevenir? Porque digo, no significa que estas enfermedades que te acabo de mencionar, este, no sean prevenibles, ¿no? Las puedes prevenir e inclusive controlar, son controlables. La hipertensión, por ejemplo, yo tengo hipertensión, se controla. Tomas una pastillita y tus niveles de tensión. Bajan. Se regulan. Y obviamente si haces ejercicio y te cuidas la comida y todo eso, también se va regulando poquito a poquito, ¿no? Pero bueno, ¿cómo prevenirlo? Lito, al ser una enfermedad que no presenta síntomas previos, es decir, no dices, ah, chingada, como que me va a dar un infarto. Como que siento que me va a dar. Sí, no, no. Como que me, como que me da. Exactamente. Como que me da, pero no. Pues hay que, hay que obviamente enseñar del arte, ya sabes, hay que cambiar todos los, los, ¿cómo decirlo? Lo que venimos haciendo día con día, eso de ser sedentario, de no ser ejercicio. Sabemos que el ejercicio es básico, mi hermano. Entonces, siempre nos lo están promoviendo por todos lados. Haz ejercicio por lo menos media hora. A ver, Lito, muévete conmigo. A ver, este, ponme ahí una canción para Lito, por favor. Tomás. Bueno, ya, 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 mucho que... Oye, hazme tu, tu pasito ese que me hacías en la disco. Muchísimas gracias, Lito, más. Muchísimas gracias, Lito. Oye, Lito. Qué Tomás. Este, hay que cuidar la alimentación, hay que hacer ejercicio. Si fumas, hay que dejar de fumar, señor del arte. Hacer actividad aeróbica por lo menos tres veces a la semana, sin importar la edad. No importa la edad, señor del arte, porque usted repite y dice, estoy huevón, estoy viejito. No importa, Lito. Mira, mira. Más que tú. Oye, este, no podemos ir al gimnasio, porque aquí dicen, vaya al gimnasio. No, no podemos ir al gimnasio, por lo menos ahorita que hay semáforo naranja. Pobre los de los gimnasios, ¿eh? Hay gente que de verdad, de verdad, sufre si no va al gimnasio todos los días. Hay gente que para ellos ya es una forma de vivir. Es, este, putas que si no fui al gimnasio ya no me siento bien. Este, y bueno, ojalá que pronto puedan regresar. Pero, si puedes correr, si puedes caminar, este, si puedes hacer otro tipo de cosas en tu misma casa, ¿no? Exacto. No tener una alimentación saludable, señor del arte, aumentando la ingesta de fibras que se encuentran en las frutas naturales, en las verduras. Eso nos va a ayudar muchísimo igual para que, bueno, este, pueda uno sacar todos los lípidos, los ácidos grasos, los insaturados y todo eso, ¿no? Entonces, consumir pescado también, consumir aceite de oliva. Dicen que el aceite de oliva, una cucharadita en las mañanas, ¿eh? Y luego ya te eches tu ajo. Ya ves como nos dijo nuestro amigo Tony Ballardi, ¿te acuerdas? En las mañanas me levanto, pongo mi limoncito con agua, lo meto al micron, lo caliento, me echo mi té, luego me echo un ajo, medio diente de ajo. Luego me echo unas pastillas de vitamina, este, de omega 3 y luego ya me chingo mis chilaquiles, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pero... No, pero cada quien, ¿no? Cada quien, cada quien. Pues cada quien se cuida como quiera, ¿no? Pero también es válido, por lo menos, pues ya te comiste algo o hiciste algo por tu salud, ¿no? No, la verdad es que tener una muy buena alimentación, además, quitarte esos malos hábitos te va a ayudar bastante. Además del ejercicio, algo que ahorita no he llevado a cabo yo para nada, no he hecho ejercicio. La alimentación sí ha sido sana, la verdad es que no he comido en la calle, no he comido nada así de garnachas ni nada por el estilo. Me he ido más a la parte natural y más de hogar, ¿no? Siempre la comida casera es como mucho más sana, entonces eso está mejor. El ejercicio sí lo dejé de lado al 100%, tengo que retomarlo poco a poco. Y pues en realidad hay muchas cosas más que también podemos dejar, ¿no? Con calma y talito. Pues ya ni con tanta calma, esta chamarra me aprieta. O sea, tú no me ves, pero me estoy asfixiando por dentro. Muy bien y todo. Pero bueno, eso es para prevenir, señores. Prevenir, nada más tener una vida más saludable, es lo que hemos venido diciendo. Como nos dijo nuestro amigo Tomás y en la entrevista, nada más tengan una buena alimentación sana, verduras, frutas, fibra, todo. Como dijo nuestro querido Tony, Tony Ballard, igual lo mismo del ajo y eso. Probar alternativas que pueden funcionar para nuestro organismo de manera natural. Ojo, no cuando tú estés tomando ese tipo de alternativas naturales quiere decir que ya es un medicamento. No, son suplementos que te van a reforzar. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con eso. Pero a ver, vámonos con esto. Súbele, súbele Tomás, ¿por qué no se escucha? Súbele Tomás. Ándale, ahí está. Señoras y señores, mi querido Lito Capotito, Tomás. Tomásín me está diciendo que metió antes a Nayeli porque quiere que participe con nosotros en el test sexoso. Test sexual. Le vamos a hacer preguntas a la señora Nayeli. Le vamos a ver qué tan está en el tema del sexo. ¿Qué tanto sabe de sexo Nayeli Vázquez Solis? Sexo, este test es especialmente hecho para ella porque es el test de sexo rudo. Así es. No es cierto, no es cierto. ¿Cómo estás Nayeli? Estoy bien, señor. Bien espantada. ¿Qué te pasó? ¿Qué onda Nayeli? ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo en orden? Este, creo que sí. Ah, qué bueno. Ah, bueno. Muy bien. Ok. A ver, ¿cuáles son las preguntas? Mi querido Lito, test, ¿de qué fantasía sexual debería usted probar? Háganlo, háganlo también ustedes, por supuesto, ¿eh? La gente que nos está haciendo el favor de ver, háganlo con nosotros. Son rápidos, son 16 preguntas. Y, Lito, tú haces la tuya y yo hago la de Nayeli, de la T. Va, ya estás. Comenzar el test, ok. Comenzar el test. Y va la primera pregunta. Los preliminares. Los preliminares, todos entendemos a lo que nos referimos. Antes de, el besito, la caricia, todo eso. Entonces, los preliminares son. A. Lo más importante. B. Divertidos, pero no siempre son necesarios. C. Aburridos, mejor voy al grano. O D. Sí. Y cuanto más originales sean, mejor. Ok. Por favor. En este caso, lo más importante. Dice la A. Yo digo la A. ¿Es lo más importante? Sí. Ok. Para mí, sí. Sí, sí, claro, para ti. Muy bien. Muy bien. Exactamente bien. Señor del arte, usted ya contestó. Ya contesté. La mía fue, este, sí son importantes y cuanto más originales sean, mucho mejor. Ok. Vamos a la siguiente pregunta, señora. Usted que me está viendo en la repetición. Vaya, vaya apuntándole. Vaya apuntándole ahí. Pregunta número dos. ¿Consideras que es importante innovar en la cama? A. Sí. Y no me aburro. Sí, no me aburro fácilmente. ¿Ve? ¿Ve? Depende de qué momento. ¿Sí? No. La verdad es que soy bastante clásica. ¿Ve? O D. O D. Más que innovar en el sexo, innovar en las personas con las que lo haces. Yo me voy por más que innovar en el sexo, innovar con las personas con que lo haces. Claro. O sea, cambian de pareja o qué. Bueno, digamos que sí, ¿no? ¿Por qué no? Ok. Entonces fue la D. La D. Ok. Pregunta número tres. Pregunta número tres. ¿Tres en la cama son multitud? A. No tiene por qué. Me da morbo la idea. O B. Sí, bastante. Ya tengo con uno, no quiero otro. Nunca, nunca es suficiente. Les repito porque no las escucho. Tres en la cama. O sea, un trío, Nayita. Un trío. Un trío en la cama. Es multitud. A. No tiene por qué. Me gusta la idea, como que me late esa idea. O B. Sí. Ya tengo bastante con uno para que quiero otro. La B. Ok. Ok, bueno. Estamos hablando solamente del tema sexual. No como pareja. Fue para el güero, ¿eh? Sí, eso fue para el güero. Güero es lo que dice la pareja. Pregunta número cuatro. Pregunta número cuatro. Ándele, ándele. ¿Sexo anal? ¿Sí o no? A. Claro, ¿por qué no? O B. No. No, definitivamente no. Bueno, pero es que también depende de cómo lo vea, ¿no? Hombre o mujer o es igual. Este se lo están preguntando a la mujer. Por eso es que estoy interactuando más con la Naya, Miquelito. Entonces, pues, diría yo que no. No, si no, solito. ¿Tú, Rito? ¿Tú sí te gustaría? No, no, no. O sea, si la pregunta va como dirigida a una mujer y me la preguntan a mí, yo diría que no. Ok. Pero si lo preguntan a un hombre y va dirigida a mí, pues, podría ser, ¿no? Siempre es experimentar. Pero quién sabe. Depende, ¿no? Ok. Estoy aquí como que, como que esta cosa se, como que, como que, Venancio. Ayúdame, Venancio. Aquí la tengo yo, hombre. Tú la tienes, pues, pregúntela. Mi querido Manolo, que gracias por brindarme la palabra. A ver, Manolo. A ver, Manolo. O liguero. O liguero. Unas esposas y una fusca. Ah, no, perdón. Un látigo. O no necesito nada más que su cuerpo. Pues yo creo que sería la, el aceite y la última. Las dos. O sea, todas. O sea, de todas. China. Bueno, está bien. Muy bien, ya tengo a las seis, señor del arte. Ah, vámonos, sí, no hay una, papá. Ahí no. A ver, va. Pregunta número seis. ¿Contra mí? ¿Los dos? ¿O cómo? No, estamos trabajando todos. ¿Cómo prefieres que sea tu pareja en la cama? A, cariñosa y romántica. B, fogosa. C, muy cariñosa y un poquito fogosa. O D, muy fogosa y me vale que sea cariñosa. C. ¿Cariñosa y poco fogosa? No, este, no dijo muy fogosa. Ah, muy fogosa. Sí. Muy fogosa y poco cariñosa. O sea, me anda valiendo el cariño. Yo quiero fogón. No, 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 es que decía la A y la C, la A y la C, esas dos. No, no, solo es una, solo es una ya. Está bien, está bien. La A, la A. Los fogos son, los fogos son todos. Listo. La A. Es que, ¿sabes qué? No hubo un intermedio, pero yo puse cariñosa y fogosa. Porque yo pensé que iba a haber una muy cariñosa y muy fogosa o nada cariñosa y nada fogosa. Yo me hubiera ido por la respuesta muy cariñosa y muy fogosa, pero no hubo esa respuesta. Entonces, me fui por muy cariñosa y fogosa. Tú prefieres muy cariñosa, muy fogosa. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Pues es que sí, que se sienta también, ¿no? Uno no es de piedra. Yo, con esas cosas, yo sí paso. Yo paso así de que sientas y de que te, no, no, no. Pero bueno. La siguiente, Lito. ¿Te consideras bisexual? Sí, no, no lo sé, pero me importaría probarlo. O sea, Nay, ¿te gustaría estar con otra mujer? Dice que no. Marito, ¿te gustaría estar con otro hombre ahí jugando espadazo? No, no. No, ahí sí ya paso, mi hermano. No, pues no. Ahí decirle que no. Ahí sí no. Ahí sí no le hago. Muy bien. Vale, pues. Vamos con la pregunta número 8 de 16. Es decir, vamos a la mitad. Pregunta número 8 que va antes de la 9. Dice así. Ya, ya, por favor, por favor. ¿Te gusta llegar al orgasmo? A, realmente no. Me conozco bien. B, un poco. Necesito concentración y relajación. O C, si encuentro algo que me dé mucho morbo, no. A ver, otra vez. Que si te cuesta llegar al orgasmo, Nay. O sea, que si... Te cuesta llegar al orgasmo, realmente no. Me conozco muy bien. O sea, yo no sé cómo. B, un poquito. Necesito concentración. Necesito relajación. O C, si encuentro algo que me dé mucho morbo, pues no. No, me conozco muy bien. Ok. ¡Vámonos! Perfectamente bien. Pues yo, la verdad, es que... Pues no, yo también creo que me conozco muy bien. Y también se encuentra algo que me dé mucho morbo también. Y pues, un poco con esto. O sea, de todo yo, de todo. Pero voy a poner realmente, no, me conozco muy bien. De tocho morocho. Muy bien. Claro. Oye, la siguiente, la siguiente pregunta, señores y señoras. Por favor, atentí. Porque, Arias, ¿no has hecho el amor con una persona con pareja? O sea, o sea, para que me entiendan. ¿Han estado con una pareja que tiene esposa o novia? Arias, ¿no has hecho el amor con una persona con pareja? Y en este caso, la opción A dice sí, y me dio algo de morbo. No, la opción B, sí, y estaba loca por esa persona. La opción es no, al menos que yo sepa. Y la última sería, lo haría con esa persona y con su pareja a la vez. ¡Órale! ¡Vaya! Vamos a poner la última. Me emocionó nada más por así, por emocionar. ¿Tú, Nayé? ¿Tú, Nayé? No, señor, no. No, no, no. Ok. Vamos a la siguiente pregunta, la número 10. ¿Hacer el amor de pie? ¿Sí o no? Uf, mejor tumbados en la cama. O, vale, donde caiga. La última. ¿Donde caiga? Donde caiga de pie. ¡Sale! Sí. Y yo también, ¿eh? Donde pille, donde pille la chica. Donde pille, yo sí voy. Oye, la otra pregunta es, ¿conoces a alguien una noche? Bueno, más que pregunta es como, ¿qué harías, no? ¿Conoces a alguien una noche? ¿Quieres mantener relaciones con él, pero en tu casa no se puede? Porque está tu esposo o tu mujer. Una. No lo hacemos. Tendremos con conformarnos, con besarnos. Inciso B. Buscamos sitio desesperadamente. Ya sea un hotel, un parque o algún lugar, un coche. Me voy a su casa a pesar de que hay alguien en mi casa que me está esperando. Y la última. ¿Nos metemos en algún sitio donde esté prohibido pasar? Así nadie nos encontrará. Yo no lo haría. En primera. O sea, tú te... ¿Para qué? ¿Te conformas con cómo empezaste? Este, no, tampoco. Es que no hay opción ahí. Esa es la más santa. Está bien. Pues sí. Entonces, ¿cuál? Yo también. Ah. Bueno, quién sabe. Yo tal vez me iría a algún lugar prohibido. ¿No? Ok. Para meterle emoción, ¿no? Deja de decir. Siguiente pregunta. Número 12. Número 12. ¿Sexo en la playa sí o no? ¿Sí? ¿Me llama la atención? No. Sí, pero con una cenita primero. O. B. No. Qué incómodo. Qué flojera. Me llama la atención. Sí, te llama la atención. Ok. Ok. Pues yo podría que sí. O sea, pero sí con algo, ¿no? O sea, sí, pero con una calita antes. ¿Una calita antes? Sí, una cenita. Algo previo, ¿no? Muy bien. Aunque también llevar como sábanas que sean amplias, porque si no vas a acabar todo empanizado. Vas a ir las tepalcuanas ahí y en la mañana vas a decir, sacúdela que tiene arena. Sacúdela que tiene arena. Entonces, no, entonces hay que tener cuidado con eso. Nada más. Ok. Listo, ya. Siguiente pregunta. Es. ¿Qué te parecen los juegos de roles sexuales? Inciso A. Muy morboso. Ya lo he probado alguna vez. Inciso B. Me llama la atención y me gustaría probar la verdad. Inciso C. Ni fu ni fa. Inciso D. Pues no me atraen absolutamente nada. Orale, Nay, ¿qué fue eso? ¿Qué estás pensando, Nay? Pues la sé, yo creo. ¿Ni fu ni fa? Pues a mí me llama la atención y me gustaría probar la verdad, ¿no? Ok. Vamos con la 14, señoras que me están viendo. Pongan atención, 14. Tu pareja empieza a besarte pasionalmente en el lavador. Y tú, A. ¿Qué haces? Vas a hacer que nos quedemos encerrados. B. Aprieto el botón de stop y que empiece la fiesta. D. Le sigo el juego y ojalá nos cache el vecino buen rostro del quinto para que se una. O D. Le devuelvo el beso y fin. No vaya a ser que nos vea alguien. La D. ¿Sigues el juego? Y ojalá que te cache el vecino buen rostro del quinto y se una. No, no, no. Le doy un beso y ya. Es lo último que dijo. Ah, le devuelvo el beso y ya. Que no pase nada. Ok. Bueno. Yo creo... Doy el botón de stop y que empiece la fiesta. Sí, que comience la fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta. Oye, siguiente pregunta, por favor. ¿Es tu pareja conoce tus fantasías sexuales más sugerentes? Esa es la pregunta. Inciso A. La verdad es que no. Prefiero que sigan en mi imaginación. Inciso B. Claro. Si no, ¿cómo las voy a hacer en realidad? Inciso C. No. La mayoría de ellas son con otras personas y creo que no le haría gracia. Inciso D. No tengo pareja. Prefiero ir de flor en flor. Pues la C, ¿no? La D quería. La D, la D. Ok. No tiene pareja y quiere ir de capullo en capullo. Iría como un picaflor, como un abejorro, como una abeja. ¿Cómo decirlo? Muy bien. Última pregunta, señores. Pongan atención. ¿Qué rasgos definen mejor tu personalidad? A. Tímida y cariñosa. B. Atrevida y extrovertida. Eso suena como canción. C. Valiente y descarada. O D. Sociable y exigente. La B, yo creo. Atrevida y extrovertida. Muy bien. En estos momentos está calculando, está calculando el cómputo. Lito, mientras se calcula el tuyo. Y aquí ya nos está diciendo. Yo ya tengo mi resultado. A ver, Lito, di el tuyo. Mi resultado es fantasías con más gente. Ser dos es genial. Sí. Pero tres tampoco son multitud, ¿verdad? Dentro de ti te apetece probar experiencias nuevas y más de una vez has fantaseado con algún, con hacer algún trío. Antes también puedes mencionar que has llevado a cabo. Debes decidir cómo vas a hacerlo para poder hacer un trío o hasta un cuarteto. Piensa si te atrae más la idea del chico o de la chica extra y decides quieres hacerlo cuando estén en soltero con su pareja o cuando tengan una pareja. Dependiendo, a ti no te importa. Eso sí, si ardes en deseos de probarlo, no te quedes con las ganas. No hay nada malo en probarlo. Así que, a disfrutar. No tienes llenadera, diría, ¿no? No tienes llenadera, papá. Muy bien, aquí tenemos ya lo que es la de Doña Nalle, que dice fantasía pública. Órale, exhibicionista. Lo tuyo, lo tuyo, hablando de fantasías, es que te miren en público, eso es lo tuyo. Sientes una irremediable atracción hacia el morbo de ser cachada mientras haces el amor en público. En plena naturaleza, en un elevador, en los baños del tren o en el avión. Todo eso te resulta de lo más excitante. Nuestro consejo es que empieces probando en algún sitio donde es poco probable que te cachen, como en algún lugar solito, dentro del coche o en algún lugar recóndito en plena naturaleza. O sea, si ya has superado ese momento y quieres más, pues bueno, a pasar al siguiente nivel. Mira, hasta se salió de la impresión. ¿Cómo lo ven? Ahí está. Ok. Pues mira, yo creo que finalmente cada uno de nosotros tiene diferentes gustos, diferentes formas de tener alguna experiencia y fantasear, ¿no? Digo, las fantasías son fenomenales. Exactamente, las fantasías son fenomenales porque puedes ayudarte a ti, a tu mente, y ya cuando tienes una pareja puedes hacerlo sin ningún problema, ¿no? Entonces está muy bien, me gusta, me gusta la idea. Qué bueno que se está llevando a cabo y qué bueno que nosotros lo estamos poniendo aquí en la mesa para todos aquellos que nos están viendo y también que nos platiquen sus fantasías en los comentarios. No sean tímidos, no sean penosos, por favor. Pueden hacerlo, claro que sí pueden hacerlo. Todos tenemos esto diciendo, está... No, por favor, no me calles, no. No me calles. Ándele. Muy bien, ya vámonos. Entonces, Tomás Víctor, vámonos ya. Así nos comimos el tiempo, mi hermano. Oye, pero ¿por qué me callas así tan feo? Recordarle a la gente, señor del arte, recuérdeles, por favor, que al rato nos vemos. ¿Se las recuerdo? No, 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 no. ¿Qué pasó, qué pasó? O sea, la fecha y la hora, la hora. ¿Se las recuerdo a la hora? Hoy a las 9 de la noche el Facebook Live, señores, no se lo pueden perder. Bueno, es a las 8 y media. Ok, a las 8 y media de la noche, no se lo pueden perder. Así es que va a haber un Facebook Live, va a haber juegos, va a haber tarotismo, va a haber Gustavo Munguía, gran invitado, que también aceptó, que la verdad es un tipazo. Y no se lo pueden perder hoy en los sobrevivientes, señores. Es 8.30 de la noche, Facebook, UNERADIO, ahí síganos, para que estén al pendiente y participando. No se lo pueden perder, la van a pasar muy bien. Perfectamente bien, mi crédito. Pues vámonos ahora sí. Oye, no hubo receta, porque de plano ya nos fuimos como a una hora. Sí, ya nos pasamos, ya nos pasamos. Pero pues bueno. Sí, pero los dejamos con esta buena musiquita que está de fondo. Nosotros nos pedimos gracias, Nay, por tu participación el día de hoy. Y esperemos que te recuperes. También, mi querido Amarito, muchas gracias por la información y por los comentarios. Nosotros nos despedimos. Mi nombre es Leonardo de Olarte. Hasta la noche, 8.30. No se lo pierdan, aquí en Los Sobrevivientes, UNERADIO. Bye. Bye, bye.